Música 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 En mi terroño tan floreciente de mi querido caromel C объjaré entonces hogar y selva entre las flores de mi jardín Vale entonces, no, nunca ha vencido, te demuestras siempre, sobre el barbón, porque sombra la voz, como leones, eres invencible, como el guarán, adelante hogar y selva, eres tú el campeón, hogar y selva te escurran con todo el corazón, con esas banderas al viento, de amarillo, negro, color, las muchachas le responden, hogar es dentro de mi amor. Hogar y selva, el más preferido, nadie a su combate puede recibir, a esos muchachos, que es un acero, eres invencible, como el guarán, evoco tu nombre, llena de gloria, de tus honores, gran campeón, adelante hogar y selva, eres tú el campeón, hogar y selva te escurran con todo el corazón, las banderas al viento, de amarillo, negro, color, te agarras y arrepondes, hogar el culo de mi amor. Hogar y selva es un acero, de amarillo, nedigos, salva y selva te escurran con todo el corazón, esc сигatombo, verde Juan y selva te escurran con todo el corazón, te engordas y gal buildo con tag Süva te escurran con todo el corazón, Tú eres la hermosa flor codiciada de los jardines, blanco jazmín, pesero, hongerota, sereñe y rúl. Pones un salo de esta estrofa en tu memoria, la única gloria es el eco dependiente a él. Pones un salo de esta estrofa en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria. Tú que ya sabes a quien te quiere con demencia, la sopa de maquillaje es el eco en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria. Tú eres la reina que yo soñaba noche y día, a que japa de donerera mi tercera muñeca. Tú eres la reina que yo soñaba noche y día, a que japa de donerera mi tercera muñeca. Pones un salo de esta estrofa en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria. Pones un salo de esta estrofa en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria. Pones un salo de esta estrofa en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria. Pones un salo de esta estrofa en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria. Pones un salo de esta estrofa en tu memoria, la única gloria es el eco en tu memoria. Pones un salo de esta estrofa en tu memoria, la única gloria es el eco en tu teatro, para que el pueblo es el eco en tu memoria. A mí me hace botar con mi triste y mala suerte Serenó y mandó la muerte, hoy ya voy a ser cumplir A mí me hace botar con mi triste y mala suerte A mí me hace botar con mi triste y mala suerte Hoy ya no me hace botar con mi triste y mala suerte A mí me hace botar con mi triste y mala suerte Y me hace botar con mi triste y mala suerte Música 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 Adiós para siempre mujer veredosa Música 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 Novela de amor 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 La fecha no hay oírte, acá está en el nido Así blanca victoria, mi pluma hoy tengo hombra Y llevo como sombra mi dulce palpintana Así voy a dejar mi bella blanca rosa Mi lifa amorosa, este recuerdo de asma Canta victoria mía en mi mente agravado Con pájaros cautivados, sin ti mi vida viví Y siempre he de decir que me falta tu cariño Si quiera como un niño, hay portarse moñete Siento mucho porque vivo en la sombra de tu amor Que me dio nuestro señor como castigo de amar Por eso quiero dejar el amado en la historia Por ti blanca victoria, ayúdame a ganar A la puente bajita A la elegida estrella A esa niña Graciela, puerto de ir a la potencia Y no caes ayer Y aquí aún no te empiezo Música Y aquí aún no te empiezo ¡Gracias! 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 Mujer linda, medio vecino, reto y cariño, y cato la muerte, bombo pirú. Adiós Graciela, ábrete reina, mujer amada, cada agua seña, flores de la selva, mai no me vi, si me espera con el antaño, una mañana, de la distancia, vendrá a buscar el tercero a mí. Mujer linda, medio vecino, reto y cariño, reto y cariño, reto y cariño, reto y cariño, de este corte ya sé, mi corte dedicatorio, enséñale una memoria, el morado y el cura de cambio. Con la esperanza perdida, con esta mejilla suerte, me iré a buscar la muerte, como contí será fe. Venga a tu ama esa besa, en tu bonitos orgías, en el final de mi día, le p péri a mi celebre. La inocencia de mi alma Alguiaban los rencores Si no buscaron de flores De manera de meter Nacerá hijo y no hay esper Tu corazón de dañosa Bendiga mujer hermosa Que por Cuba y el Taité Tu mafijina verdes Otorga cruz en partida Como esa hoja caída Y virtud en hay con agua Andere yucuera Sin tropieza ni porfía Más amorosa alegría Con el aire Y vengo allá No quiero que en ningún tiempo Tu fe de pena salvora Más seguro que esa luna Como un montín de la piel Covígame, coví En el jardín venturoso Con tu adorado dichoso Con el ser el pollaré Con el ser el coco Névén venturoso Con la cinta Con el Señor Con el ser el